¿Quién sigue esta de fiesta? Pero literal, el subo de Cuco, está en el lugar donde se une el río con el océano. Parece que hay una línea ahí clarísima que nos va a mostrar. Es un lugar increíble para ir ya en esta época. Y para hacer deporte acuático también, todo eso junto. A ver, Huguito de Cuco, ¿qué estás haciendo? ¿Bajás el peye con un poquito de deportes acuáticos? Parece. Un poquito de deportes acuáticos. Y estamos intentando, Tamara, porque mirá, estamos en un cangrejal, en una zona donde aquí en esta tapera hay muchos cangrejos que realmente son maravillosos por su colorido. Hay unos chiquititos y unos más grandes. Pero si nos venimos un poquito más hacia este otro lado, donde estoy yo, estaríamos muy tentados a decir que es una tabla de snowboard, sí, a simple vista, pero no. El tema que nos convoca es el kitesurf, el kiteboarding, esta tabla de kiteboarding, ¿no? ¿O me equivoqué, Javier? Exacto, kiteboarding. ¿Qué diferencia hay? Aquí tenemos una que es de kitesurf. ¿Qué diferencia hay entre el kiteboarding y el kitesurf? Que el kiteboarding lo usamos para agua plana y el kitesurf para olas. Es decir, aquí en esta ría, si salimos donde no hay olas, podemos salir con esta que tengo yo. Si nos vamos al mar abierto, con la que tenemos. Exactamente. Bueno, y aquí detrás de nuestro, aquí están las velas. Para salir, poder salir, digo, tanto con olas, sin olas, con las mismas velas, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Todo depende del viento. Perfecto. Este es un deporte que ha ido creciendo mucho, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que, bueno, que además tiene un montón de medidas de seguridad para el cuerpo, porque es un deporte de riesgo, que se cumple, que se van implementando. Contanos un poco, contale a la gente de qué se trata. Bueno, básicamente la idea de aprender kite, nosotros siempre lo que queremos es que la gente vaya a lugares donde está todo homologado. O sea, instructores certificados. Claro. Por la Asociación Argentina de Cádiz. Claro. Y que los chicos puedan tener casco, chaleco. Ahí vamos a empezar a ver unas imágenes que tienen que ver con tu compañero, que tiene toda la protección. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener casco. Sí. Tiene que tener chaleco. Ajá. Tiene que tener el arnés con la pita de seguridad. Ajá. Protector solar, porque si no termina el día mal. Claro. Y, bueno. Y ganas de divertirse y pasalo bien. Siempre hay ganas de divertirse. Es lo que sobra. Bien, perfecto. Y mencionaste una palabra y algo que tiene que ver con el tema de la homologación. Es un deporte no nuevo, pero relativamente joven. Y que cualquiera dice, no, yo practiqué un poco y soy profesor. No es tan así tampoco, ¿no? No, no es tan así. La idea es que los chicos tomen conciencia que no se pueden comprar un equipo y venir mañana a Punta Raza o cualquier, digamos, espejo de agua de la Argentina. Claro. Y se tiren a hacer algo que no... Se pueden lastimar. Claro. Se pueden lastimar. Entonces, a nivel internacional y a nivel nacional se creó un registro de instructores con distintos estándares de seguridad. Claro. Y, digamos, enseñamos, aprendemos a enseñar, digamos. Porque todos los días estamos aprendiendo. Porque es relativamente joven. Claro, claro. Y van surgiendo situaciones nuevas. Aquí tenés una bandera instalada que identifica al instructor, si al instructor homologado. Es a los instructores homologados, ahí está. Esa bandera que va, bueno, claramente blanca, azul, con los colores, las iniciales, van marcando quién está homologado, quién, bueno, está como autorizado legalmente, quién sabe de verdad. Así es. La idea es eso, que la gente pueda distinguir entre... Si realmente hay un instructor que está, que lo puede certificar, porque el día de mañana la idea es que, tanto en Argentina como en todo el mundo, se certifique. O sea, vos tomás un curso conmigo y te certifico. La idea de la certificación no es que vos vas a navegar mejor o peor. Vas a navegar bien. Claro, claro. Sabés navegar. Después depende el talento y la habilidad de cada uno. Y bueno, obviamente, y de eso, digamos, dentro de eso, lo que vos vas a aprender es que esto tiene un lenguaje único, ¿no? Yo soy una bestia peluda, yo no sé nada. ¿En cuánto tiempo me sacás este para que pueda navegar un poco? Según tu curva de aprendizaje y el viento, en tres días. ¿En tres días? ¿Tres días? Es decir, yo me vengo de vacaciones por una semana, diez días, y ya voy por lo menos sabiendo lo mínimo. Ya te vas autónomo. Te vas autónomo con todas las medidas de seguridad. Impresionante. Bueno, Tamara, Diego, ¿ustedes hicieron kitesurf? ¿Alguno? ¿Ustedes dos practicó alguna vez esto? El viernes. Podríamos ver con total y absoluta autonomía por lo que dice el hombre que homologa el aprendizaje. Con total y absoluta autonomía por lo que dice el hombre que homologa. Bueno, para vos. Pero, Diego, yo ya le dije que vamos a hacer un montón de actividades durante estos días, no solamente kitesurf. En tres días, no sé. En el verano, yo no sé ahora, pero yo me comprometo, lo firmo, que en el verano, en el verano, mirá lo que te digo, en enero, voy a hacer kitesurf. Gracias a Javier. En el futuro de diciembre, falta un poquito. Bueno, no el primero, el dos, dame unos días. En el verano, durante el mes de enero, yo voy a terminar haciendo kitesurf. Yo se los prometo, ¿no? ¿Sí? Sí, el año pasado es que te lo vimos. Bueno, pero sí, esa parte no tenía que decir. La terma que debe verte haciendo kitesurf, no sé por qué. La terma que debe verte haciendo kitesurf, no sé por qué. Bueno, me van a ver en la terma también, seguramente, y con los lobos marinos también, comiéndonos pescados todos juntos. Bueno, quería contarles una cosa, que Javier, aquí por esta sobra, como es conocedor de la ría, conocedor del mar, es cierto, aquí a tres kilómetros está la división, donde termina el río, donde empieza el mar. Es cierto lo de los colores, nosotros lo vimos de un faro, desde arriba el faro lo vimos, pero vos que, ¿lo hiciste alguna vez navegando? Lo hicimos navegando y sí, se nota, se nota. Es muy bonito, es muy bello el lugar. Eso queda a tres kilómetros de aquí, A tres kilómetros de acá, derechito, para allá. Perfecto. ¿Y qué se puede apreciar ahí? En Punta Rosa tenés avistajes de ave, es un lugar, digamos, que está protegido, porque es una reserva. Ajá. Entonces, tenés avistajes de ave, tenés animales, o sea, hay muchas cosas lindas para ver. Y el colorido del agua cambia, es decir, este color oscuro que tiene el mar, que tiene el río de este lado, ¿el mar es más claro? Es más claro, según la marea, según la marea, exacto. Pero se nota, se nota más desde el faro, porque estás más elevado. Claro. ¿Y a algunas te tocó navegar por esa zona y ver peces grandes? Sí, siempre. Siempre. ¿Qué has visto? Y acá ves toninas, ves algún lobito que te sigue. Mirá. ¿No te da miedo? Al principio sí. Claro, imagino, pide una tonina, imagínense, claro, la tonina es como un delfín por ahí más chiquitito, pero yo te la encargo, estar ahí en el agua y que te vea una tonina y pensaba corriendo. No, no, pero igual no, no te hacen nada y el lobito es un poquito más curioso, pero no se te acerque. Bueno, Javi, gracias. Nosotros vamos a quedar acá, vamos a intentar a ver si podemos hacer algo, pero la promesa está hecha para enero, mis amigos, por ahora hay que esperar. Gracias, Javi, por estar con nosotros. Gracias, ya saben, si vienen para esta zona, partido de la costa, aquí lo tienen a Javi, que les va a enseñar y en tres días, cuatro, una semana, están ya navegando sin problemas. Gracias. Volvemos con ustedes, esto es Vivo en Argentina, mis amigos, para todo el país y para todo el mundo, es un placer estar con todos ustedes. Mirá, mirá. Muy bien, menudito, bueno, entonces está hecha la promesa de Hugo de Cuco, vamos a esperar enero, ya estamos, a la vuelta de la esquina, ya está. bueno, esperemos, lo que te digo ahora es que nos vamos a ir a un pequeño corte, pero no te vayas porque hay más Hugo de Cuco desde San Clemente. Sí, y seguimos celebrando el Día Nacional del Tango, no se vayan, vamos a seguir. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mar, caminito que entonces estabas, borrado de Terebol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que esa. Desde que se fue, tiriste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy.